Básicamente, el personaje extremista de todos, por algo es que muere mucho en la serie, la miedosa escamosa, la esquizofrénica, el simp en todos sus aspectos, como la conocen por Snowers, se considera, la a**, el grupo, ladrones latinoamericanos en promedio. El inteligente del salón, el paraguayo, el padre del año, el peor superhéroe de la historia completa, la loca por la limpieza, el loco por los dulces, el de los dientes grandes, me cortaron las manos viejo, el de Belgrano de Córdoba.